Encontrado con CryEngine 3 y he estado bastante tiempo en ausencia y en este nuevo año 2015 hemos recibido unos cuantos capítulos de CryEngine 2 sobre una PC que he armado hace poco para uno de mis clientes se trata de una AMD A8 con placa integrada, osea que no tiene placa física, 4GB y bueno, aquí estamos probando su nacionalidad, a ver que... como... como va y creo que recuerdo que... CryEngine 2 me llevo completamente descargando porque sí, más o menos creo que sí y... tuve bastante tiempo para descargarlo, pero bueno y... osea, vuelvo a regresar y eliminar AMD A8 y no está tan enterado y... parece ser muy... muy bueno más y no me parece... la desevasion y... mi compañero voy a hacer una campaña... es la primera vez que juego CryEngine en la sala de CryEngine por lo tanto no estoy muy... muy al tanto de como... pronto habrá más novedades sobre este asunto entonces Gary, ¿a quién prefieres? bien, te diré que por ahora me gusta mucho Nueva York tienen un equipo fuerte, como siempre eso en el este en el oeste me gusta San Francisco y tengo cierta predilección por Los Ángeles bien, entonces tenemos en cuenta a Nueva York y San Francisco para las finales puede que a Los Ángeles lo habéis oído aquí y recordadlo al final de la temporada es todo desde la sección de deportes volvemos la colección al estudio gracias chicos y no es lo único que trataremos hoy aquí está Dan con la sección de salud han diagnosticado a tres empleados más de las pede de Times Square como... CryEngine han desmentido los informes de un vertido bioquímico en su unidad de investigación del cerebro la empresa matriz Harry Fras aún no ha realizado ningún comentario por ahora hay 127 casos confirmados pero debido a la rapidez de la población todas las rutas de transporte se han cortado en mi intento de... se teme que la gasolina pueda superar el temido máximo de 20... tenemos un recuperar la descanza en nuestras fuerzas de colegio ¿Dónde está el ejército? ¡Vamos! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Contacto visual del objetivo! ¡Gracias! ¿Pero qué? ¡Necesitamos ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!